Carly, cógelo. Carly. Carla. Esperando a Carly. Le preguntamos que por qué no puedo entrar al vídeo. Ah, es que cabrón. Tú, que estoy a oscuras, espérate. Carly, me encantan tus vlogs. Carly, me encantan tus vlogs de verdad. Gracias. Me encantan, me encantan. ¿Para cuándo es el próximo? Vale, no. Real que estaba a oscuras. Tengo mucho calor. Oye, qué luz más Tumblr me llevas, ¿no? Qué alternativa es. La verdad es que pereza me das. Qué poco comercial, ¿no? Sí, es que, a ver, no llevo... Bueno, estoy hecha un cuadro. Así no se me ve tanto. Mira, mira. Bonito. Mira la gelía. Versace. Ah. Mira, en ganas de cogerle y arrastrarle así. Es verdad. Que te me vas. Carly, te digo una cosa. Dime una cosa. ¿Te imaginas? Que yo he estado mirando ya vuelos ya para Los Ángeles. ¿Cuándo? Pues cuando me digas. Yo creo que para la última semana de septiembre. Porque es que, espera, ¿cuándo es? Del 12 al 18 o 20 o no sé cuánto, no me acuerdo. Están Alicia y Enzo. Así que, por eso, que ya habrá. Ah. Vale, no. Yo pensaba ir a finales de septiembre o octubre. Yes. Lo que me digas. Vale, por mí guay. Cuando quieras. Whenever. Sí, cuadramos, sí. Porque ahí una semana me voy. ¿Cómo te gusta cuadrar? Me encanta cuadrar. Las cosas. Al final vamos a terminar todas ahí. Carly, ¿habla español? No. Madre mía, que feo es algo. Ya, yo también. Es como a roger y arrastrar. Si es que voy, o sea, voy en tijama. Voy con una camiseta de Nirvana. Voy a echar un cuadro. Real. ¿Te gusta Nirvana? Me gusta mucho. Voy a hacer un vlog sobre Nirvana. ¿Cuál es tu canción favorita? Pues la que es la misma que todo el mundo. Smell's like. Ay, Carly, que yo una vez en una entrevista. Carly, una vez en una entrevista, lleva una ciudadera yo, de ACDC, y me dicen, esto con el mundo, ¿eh? Real, me dicen. Madre mía. Mira qué cagada metía, me da igual decirla porque eso está público. Pero me dicen, bueno, veo que aparte de escuchar pop, escuchas rock, porque yo soy una soldadera de ACDC. Dime, es una canción. Y yo, digo, sí, es que escucho pop de todo tipo. Y bueno, los fans del rock me empezaron a bombardear máximo. Vaya, eso me suena a mí, que te empiecen a bombardear. Qué mal le pasé. Cómo me gusta a Carly una polémica. Yo también. Madre mía, pero mirad cómo tengo el pelo. What the fuck. Pero tiene un montón de pelo. Oye, what the fuck, los polvos. ¿Qué polvos? No tengo ya. No, suena muy mal. No, pero sí se me dejó. Ay. Los dejé en su casa, ¿cómo van a ser en vuestra casa? Me dejé la mascarilla del pelo en China. ¿En serio? Y yo la... Yo no me dejé nada, es muy raro. O sea, yo digo, me voy a dejar algo seguro. No, no me dejé nada. Estaba yo muy impresionada. ¿Qué? ¿Te han puesto zorra? O a ti. A mí no me han puesto zorra. A ver, el que ha puesto zorra, que diga para quién iba. A ver, pues para mí. ¿Para quién va a ir? Vamos a ver. Muy mal. Qué mala gente. Hi. Xiao. Tengo mucho calor. Ya, nosotros también. Madre mía. Yo es que... Estoy hecha en cuatro. Madre mía, que te vas mañana, Carly. Tienes una manita de estar muy fuerte. Bueno, a ver, la ópera, que no es China. La ópera China no, ¿eh? La China no. Ay, qué barbaridad la ópera China. Que ya lo ha arreglado. Respect. Por el blog y lo vuelto a subir. Ah, sí. Ah, lo vuelto a subir. Sí, pero editado. Ya fue el día. Bueno, voy a leer un poco de esto. You guys are so funny. I'm dead. Thank you. We are entertainers. We're so... Me gusta hablar en inglés. Me encanta. Pues el game es todo. Guys, enough Spanish conversation. Pues voy a ver los comentarios, a ver qué dice la gente. Cómo se hace en un directo normal, que parece que estamos haciendo FaceTime. Ole, ya es verdad. Pero la gente quiere ver un FaceTime. Un FaceTime privato. Chicos, estamos pensando en hacer un reality. Sí, queremos hacer un reality en esta casa. Pone cámaras. No, no, no. Cuando estemos todos en el A y hacemos un reality, contratamos a alguien para que nos brabe todo el día y hacemos un Keeping Up with the Kardashians. Yo creo que fliparían un poco. Pues sí, lo darían un foro. Nos quitarían el verificado. Nos quitarían todo. Pues me lo pondrían. ¿A ti no hicieron la cuenta? No, no, a mí me ponen el verificado. A vosotros os lo quitan. Dirían, esto es solo un cuadro, pero esta nos cae bien. Y me ponen el verificado. Grandes manos. Charlie, ¿estás en inglés? No. No, sí. Charlie, ¿estás en Cambridge? ¿Qué qué? ¿Estás en Cambridge? Sí. Que mañana te vas. Mañana es internacional y, como la canción de la batía. Claro, mañana soy internacional y. Que estoy haciendo un blog en plan de cómo será mi mudanza a LA. Bueno, bueno. ¿Tienes la maleta hecha ya? Sí. Tengo dos maletas hechas. Dos maletas hechas. Dos. Dos maletas hechas. Claro, dos. Es que es una locura, madre mía. Es que son meses. Es que... Te vas tres meses. Pero si te vas a comprar en todas las tiendas de allí. Bueno, mira. Te vas tres meses. Sí. Vale. Me voy a quedar hasta que se termine el piso. Muy bien. Hasta que te eches. Exacto. Hasta que me digan, tira para Cambridge. Madre mía. Pues sí. Ganteng. Esto yo no entiendo el idioma este, Ganteng. Te mudas a LA y... Sí, me voy mañana. Qué fuerte. Qué locura. A lo loco. Pero bueno, estaba... Lo que no me hace es estar ahí... ¿Qué se ha caído? ¿Qué pasa? Bueno, bueno. Que mientras estaba grabando, he sacado un bote de maquillaje como lo de maquillaje. No, era rollo esto, ¿vale? Era una cosa así. La buena promo. Estás metiendo una campaña en el directo. Muy mal. Carly Maybelline. Bueno, eso. He sacado una cosa de estas de la maleta y estaba todo roto, pero yo no lo sabía. Se me ha caído todo en las piernas. Todo. Ha sido terrible. Que te cuente un idioma. Que te cuente, Manu, lo que le ha pasado en la habitación. ¿Qué te ha pasado? Ah, se me ha vertido un vaso de agua en todo, en plan, en el disco duro, en el micro, en la mesa de... De sonido, todo. De sonido, todo. ¿En serio? Se me ha vertido un vaso de agua. Y la... La... No pasa nada, ya se secará. Sí, claro. El disco duro ya se secará, no pasa nada. No, el disco duro no se ha mojado, pero casi. El micro, vamos. Eso por dentro tiene que ser... Una pecera. Eres un cuatro. Qué va a ir, qué va a ir. Carly, hace dos días entró un lagarto en mi habitación. ¿Por qué no paran de entrar animales en vuestra casa? Bueno, no sé, se piensa que esto es un zoo. Así entro, y lo cogíamos y volvías a entrar en casa. Un cuadro. Y ayer había un fantasma ahí detrás de las cortinas. Bueno, yo no sé si es más raro eso. A ver, yo no sé si es más raro eso. O mi padre que se comunica con el gato de al lado. Ya lo he visto. Es muy fuerte. Que lo pongas en arroz el micro. Soy fan de tu padre. Ah, no, pero... Ya es tarde. Bueno, no sé si irá. Pongo que sí. A ver, tampoco se ha mojado tanto, eh. Yo me quería llevar el micro. Bueno, yo tenía planeado llevarme un montón de cosas. O sea, yo estaba pensando, me llevo el micro, me llevo la guitarra... No va a suceder. Si no me cabe nada. O sea, no me caben ni cuatro zapatos. Me tengo que llevar tres. Pero factura la guitarra en la funda. Ya lo sé, pero es que tengo que facturar una maleta. Es que no tengo ganas de facturar dos cosas. Es que... Es que pereza. Y además que... ¿Y después de China? Cualquier cosa es nada. Ya, pero luego estarás allí tres meses. Bueno, igual lo que hago cuando vuelva para el evento ese, le diré a mis padres que me traigan la guitarra. Ah, bueno, claro. Bueno, si tenemos... Yo te veo en nada, entonces. Claro. Bueno, a ver, es que no lo estoy seguro aún. Porque están los vuelos súper caros. Bueno, luego lo hablamos. Ah, Carly, no seas perezosa. Lo pone ahí. Ah, no lo he visto. Ah. Ah. No, 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 no. Sin que, de ella. Eso es malo. Uy, yo voy a cenar. Sí, tenemos que ir a cenar. Vale. Bueno, yo es que ya he cenado. Ya sabes que ya he morado. Y que ya he cenado. Es que hay que prepararme la ternera. Ah, ¿qué es el pollo? La tica. Eso. ¿De dónde están? Yo, que tengo 10% de batería y me salía la notificación. Vaya. Bueno, Bella, buen viaje y esas cosas. Sí, bueno, luego hablamos. No se escucha. Buen viaje. Ah, se escucha como súper flojo, no sé por qué. Qué gracias, gracias. Bueno, hablamos después. Claro. Hasta luego, Mari Carmen. Adiós. Ay, me ha dado pena. Bueno, bueno. A ver, baja. 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 Baja, coño. Uy, perdón. Hombre. Qué locura. Mucha suerte, Carly. Ya lo voy a necesitar. Ah, quería que hacía o sea, interrogaciones. Hi. Hola, Alison. Bueno, Carly, ¿qué te hemos dicho? Bueno, Carly. ¿Qué te hemos dicho? Que nos vamos y estamos aquí. Sí. Te queríamos echar y nos veo. Te queríamos echar porque estabas aquí invadiendo para hacer la promo de la campaña que estabas haciendo. Estaba anunciando Maybelline. ¿Cuánto miden? Carlos, dos metros. Tres. Y yo tres. Tres metros. Me acabo de poner a ver parche, Manu. Quita eso, por favor. Bueno, ¿vas a invitar a alguien o qué? Sí. Ay, no. Es que me sabe mal que le hemos dicho a Carly que nos vamos a cenar. Pero bueno, espérate. Elige. Pues no lo sé, Carlos. Dime, para. Para. Uf. A ver. Esta es muy tú. ¿Quién? Mira, mira. ¿Dónde está? La del ojo. La dramatizadora. ¡Qué miedo! La dramas. ¡Uf! ¡Añada la dramas! Dramatizadora, te vamos a añadir... Madre mía, qué miedo. Dramas. No sabemos quién eres. No sabemos quién eres. ¿Te imaginas que nos va a rechazar? Bueno, bueno, bueno. Verás. Imagínate que aparece un muñeco. Uf, qué miedo. Nos ha rechazado. Dramas. ¿Para qué mandas solicitud si nos rechazas? Ojalá soy una primada mentiriéndonos. Insultándonos. A ver, más ahí. Mandadnos las peticiones para añadiros al directo. Y vamos a elegir ahora a alguien. Mientras vamos a leer aquí los mensajes. Maní. Te he cambiado el nombre ya. Maní. Tienen YouTube los dos. Sí. Me he abandonadoísimo. Bueno, creo que es hora. Vamos a añadir a una persona más y nos vamos a cenar porque es que es hipertarde. Y tenemos que cenar. Y esto se baja. Sí. No sé. A ver. ¿Quién hay? Va. Ojalá, Ámbar. Añade a quien sea. Va, dan a añadir. Sí. Lo que sea, a quien sea, da igual. ¿Quién? Javier. Uy, está conectándolo. Hola. No lo has rechazado. No se han rechazado. No. ¿Dónde vas? Yo, en el coche. Al Carrefour. A ver, de camino. ¿De camino a dónde? A mi casa. Yo soy de Coruña. ¿De Coruña? De Colombia. ¿Colombia o Coruña? ¿Ha dicho Colombia? ¿Ha dicho Colombia? No, no. Coruña, Coruña. No depende de Colombia. Tío, ¿quién ha estado allí? Sí. Qué guay. Pues yo he ido varias veces allí. Yo nunca he estado. Fui de vacaciones. ¿Cuándo? Pues hace un par de años. ¿Para hace años? Pero no me acuerdo muy bien. Porque tengo la zona del norte un poco confusa. No sé. Ahora cambió muchísimo todo. ¿Por qué? Reformamos un montón de cosas. Porque, por ejemplo, antes el centro era súper diferente y ahora súper más nuevo. No sé. Es diferente. ¿Pero lo dices en plan bien o mal? No, no. En plan bien. Es un poco tipo Barcelona ahora. Ah, vale. Es que lo estabas diciendo con pena. Claro. Sí, a ver. Porque tenía su encanto. Dándolo a los campes. Pero, a ver, ahora está súper bonito. Pues habrá que ir. Pues habrá que ir. Sí, sí. ¿Dónde está? En el norte, a Coruña. Me ubico mal. Muy mal. Hay que estudiar. Pues está súper bien ahora. Me ubico muy mal, pero mira. Te voy a poner a prueba. Esto es heavy lo que voy a preguntar. Os voy a poner a prueba los dos. Decidme las siete islas canarias. Tenerife, la Gomera, el hierro. ¿Ganaria? Eso no existe. No, no. Bueno, mi profesor de estudiales me mataría ahora mismo. Hostia. Que no me acuerdo de todas. Tenerife, la Gomera, el hierro. El hierro. Quedan cuatro. ¿Quedan cuatro? Madre mía, cuatro. Fuerteventura. Hostia, es verdad. Lanzarote. Gran Canaria. Gran Canaria. ¿Y? Sí. El hierro. Ya lo he dicho. La Gomera. La palma. La palma. Bueno, casi. Muy fuerte. Es que eso me parece fatal. Y después me dice aquí otro que sabe dónde está la Coruña. Hombre, la Coruña. ¿Y la Gomera? ¿Qué pasa? Pues que la Coruña es muy popular. ¿Y Canarias? Sí, pero Canarias ya son islas. ¿Y? A ver, que no estoy discriminando nada. A mí me encanta Canarias. La Canarias. Bueno, Javi, pásalo bien. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao. He entendido Colombia desde el primer momento. Ah, ya ves. Sí. Hola, Fran. Hola. ¿Qué tal por New York? Como Canaria que soy. Me ofendes. Oye, que no lo he dicho mal. Yo soy de... Bueno, nunca he ido allí. Me encantaría ir. Bueno, pues ya nos vamos a... A ver. Cenar. Vamos a cenar. Sí. Que es muy tarde. Así que nada, pasadlo bien. Chao. 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 Chao.